hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es carolina shingre y el día de hoy vamos a hablar acerca de los hilos textiles antes de comenzar no se olviden suscribirse a este canal o seguirme en cualquiera de mis redes sociales así que comencemos en definición los hilos son un conjunto de fibras textiles bien éstas pueden ser continuas o discontinuas que se tuercen para alcanzar una gran longitud éstas normalmente se utilizan en la fabricación o cosido de los tejidos las fibras de filamento continuo forman el hilo continuo y las fibras discontinuas forman el llamado hilado previamente yo ya les tengo explicado acerca de la fabricación de las fibras discontinuas de las fibras discontinuas en las que explique acerca de las fibras naturales éstas necesitan un hilado ya que las fibras son de muy corta longitud en la fabricación de un hilo textil se toma en cuenta las propiedades de las fibras textiles es decir se tomará en cuenta tanto su finura y su longitud entre otras características entonces entrando en contexto para tomar en cuenta los hilos tenemos la numeración de éstos la numeración de los hilos la relación entre el peso y la longitud bien sea del filamento del hilado o de la mecha servirá como base para determinar el número o título del hilo es decir que éste revelará el grosor del hilo existen dos tipos de sistemas el sistema a base del peso que sería sistema directo y el sistema indirecto que está a base de la longitud el cual se basa en medir el peso de una longitud determinada de hilo entre más alto tengamos el número directo de un hilo éste será más grueso las numeraciones más utilizadas dentro de este sistema directo son la numeración tex y la numeración de nieve la numeración tex representa la cantidad de unidades de peso en mil metros de hilo en cambio el título de nieve determina la cantidad de unidades de peso en gramos contenidas en 9000 metros de hilo sistema indirecto éste está basado en medir la longitud de un determinado peso de hilo entonces si el número indirecto es mayor la finura del hilo será menor entre las numeraciones más utilizadas está en la numeración métrica y la numeración inglés el número métrico expresa la cantidad de madejas de 1000 metros de hilo que contienen en un kilo la numeración inglesa representa la cantidad de madejas de 480 yardas que contienen en una libra inglesa hablemos de la torsión la torsión de un hilo consiste en el número de vueltas que se lo realizará por unidad de longitud la torsión tiene como objetivo principal aumentar la cohesión de las fibras para que éstas se mantengan en su posición en el hilo dentro de lo que es la torsión encontraremos torsión en zeta que da vueltas hacia la izquierda y torsión en ese que da vueltas hacia la derecha en muchos casos sólo viéndole al hilo te darás cuenta en qué sentido están estos realizados ya les voy a insertar aquí una imagen en las que puedan diferenciar cuál es el sentido zeta y cuál es el sentido s y cómo se lo podrá identificar cuando se ponga a nuestra vista un hilo determinado una manera también más práctica de reconocer la torsión del hilo es por ejemplo escoger un hilo en sentido zeta entonces al momento de nosotros realizar el movimiento o sea una vuelta hacia la izquierda con los dedos este sector será más ya que es en sentido zeta si en cambio lo llevamos y le damos vuelta hacia el sentido de la derecha este se destorcerá ya que el hilo es en sentido zeta y ocurrirá lo contrario en un hilo de sentido s la torsión es muy importante ya que lleva relación entre el diámetro que tendrá el hilo y también la resistencia que tendrá éste en cuanto a la relación de la torsión con el diámetro quiere decir que entre más torsiones tenga un hilo éste será mucho más delgado si realizamos una relación entre la torsión y la resistencia entre más torsión exista en el hilo mayor será su resistencia claro está llegando a un punto óptimo de torsiones y se excede el número de torsiones éste empezará a disminuir su resistencia es así que un hilo con mucha mayor torsión tendrá mucha mayor resistencia pero tendrá una menor elasticidad este tipo de hilo con estas características se lo utilizan normalmente en lo que son los hilos de la urdimbre para realizar los tejidos planos es por ello que la urdimbre posee menor elasticidad a comparación con un hilo de trama que poseerá mayor elasticidad veamos lo que es la clasificación de los hilos en la clasificación de los hilos existe tres grandes grupos y los naturales y los sintéticos e hilos metálicos y dentro de este gran grupo encontraremos variedad de hilos de acuerdo a su composición y estructura la clasificación de los hilos según su estructura según su estructura encontraremos hilos simples y los retorcidos cableados doblados o texturizados en los hilos simples estos están compuestos por fibras discontinuas las cuales son mantenidas por una torsión tenemos el hilo retorcido el hilo retorcido es la conformación de varios hilos simples con una misma longitud los cuales son unidos en una torsión formando así un nuevo hilo y mucho más resistente a comparación con un hilo simple o una hebra tenemos el hilo cableado este en cambio es la formación de varios hilos ya retorcidos que se unen en una o varias torsiones también tenemos el hilo doblado este es el resultado de la unión de varios hilos bien sean estos simples retorcidos o cableados el hilo texturizado el hilo texturizado es un hilo de filamento continuo el cual ha sido pasado por texturizadoras las cuales han modificado su estructura y le dan un aspecto de rizado la clasificación de los hilos según su composición tenemos los hilos hilados estos hilos se conforman por fibras de filamentos discontinuos o fibras cortas el hilo de monofilamento consiste de un solo hilo regular bien sea este torcido o no torcido el cual presenta propiedades como resistencia a la atracción y a la elasticidad el cual se hace muy fácil de el paso de la tinta y también de su limpieza y lo multifilamento este está compuesto de varios filamentos o hilos el cual presenta una superficie irregular y poca resistencia a la atracción y al desgaste por lo tanto también es difícil de limpiar entonces conociendo los hilos tendremos diferentes especificaciones para la confección en este caso vamos a tomar en cuenta hilos según sus torsiones o según su composición o por el acabado que este posea este tipo de hilos se los puede realizar con distintas fibras bien sean estos naturales o sintéticas entre los más destacados en hilos encontramos el algodón el lino la seda y el poliéster otra característica que tienen los hilos puede ser que encontraremos de diversas calidades y distintos grosores también tenemos los hilos mercerizados los cuales pasaron por un acabado de mercerización este hay que tener mucho cuidado de tenerlo envuelto en papel celofán para que éste no pierda su brillo natural y también su color también tenemos los hilos formados de uno dos o tres cabos entre los cuales podemos tener un ejemplo un hilo de un solo cabo será mucho más fino el cual tendrá poca durabilidad y también será de baja calidad bueno ya conociendo acerca de los hilos se tendrá mayor capacidad de escoger estos bien sean para la confección o para la realización de tejidos bueno espero que les haya gustado y más que todo ha servido esta información conmigo será hasta un próximo vídeo